Hora de sariña llegó, coge palomitas y vámonos, con Chippy el gato y Sara la humana, lo pasaremos, guay, hora de sariña. Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos, otro día más en Minecraft. Hola, Maki. ¿Qué pasa, mierma? Estoy aquí a tu izquierda. No, a tu derecha, a mi izquierda. Uy, qué tontería, Dios mío. Bueno, esto es Sky Wars y esto son batallas épicas, PvP, todos contra todos, en el cielo. Tenemos baúles con los que nos deberíamos equipar candemore. Lava, hay lava también. Tengo un arco. Espadas de madera, tío, esto es una mierda. Bueno, pero mejor que nada. Mejor que nada. Oh, aquí abajo, aquí abajo había cosas, Macus. Bien, tengo flechas y un arco. Tengo baúles, espadas de madera, joder, un arco. Vale, vale. Madre mía, por bota no será, joder. Vale, tengo flechas, tengo un arco, tengo un pico. Joder, tío, solo tengo una espada de madera, ¿en serio? Igual que yo. Pues estoy en la mierda, ¿eh? Bueno, es lo que hay. Voy a romper esta madera y me la quedo. Por lo menos tengo un hacha de hierro, ¿sabes? Que por lo menos pega más que la espada. Hombre, pues mira, yo ni eso. Tengo picos con eficiencia. Súper útiles. Vale. He tirado uno desde mi izquierda. ¿Lo has tirado ya? Sí. Estaba ahí haciendo cosas y le he tirado bolas de nieve. ¡Uy! Casi lo tiro. A ver. Casi tiro al de mi derecha. Me está apuntando, Macundi, tengo miedo. Cuidado. Coño, casi te disparo a ti. Vale, a ver. Cuidado, no. Yo me dispare. Voy a ir contigo, ¿vale? Sí, aquí hay uno que me está vigilando, pero vete. ¿No puedo poner bloques aquí? Coño de la madre. No me dejaba. Vale, voy contigo, Macu. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Uh! Me ha volado una flecha. Ten cuidado, Sara. Ten cuidado. Menos me ha quedado mala punta de nieve. En tu derecha, creo. En tu derecha esta nota. ¡Uh! Ahora a mí. ¿Es a este al que hay que matar? ¡Toma! ¡Ah! Casi. Ya lo tienes. Ya lo tienes. ¡Toma! ¡Ah! Se ha comido una masa de oro, pero se quema. ¡Dale! ¡Le estoy dando, Macu! ¡Le estoy dando mucho! ¡Se ha caído! ¡No! ¡Me lo he tirado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sigue vivo! No, porque no ha salido. No. Sí. ¿Me han tirado una flecha? ¿Cuál es tú? ¡Toma! ¡Le he dado! ¡Venga, cabronazo! ¡Oh! ¡Me he quedado sin flechas, tío! A ver. Yo tengo... No. Sí, tengo 16. Toma. Tíramelas, tíramelas. Ahí te las he tirado. No, no las cojo, Macu. ¡Me cago en todo! Sí, sí la has cogido. Ahora. ¡Se ha quedado vivo! ¿En serio? ¿Este tío qué tiene? ¡Toma! ¡Le he dado, le he dado! ¡Toma! ¡Le he vuelto a dar! ¡Le he matado, le he matado, le he matado! ¡Bien, bien, bien! Sí, ahí pone esa niña, esa niña. Vale, vámonos para allá, Macu. ¿Para dónde? Para donde estaba este tío. A recoger sus cosas, ¿no? Y las del otro. Venga, vale. Que yo no tengo ni mierda. Le he matado con un simple arque. Venga, dale. Que viene uno detrás, creo. ¿Qué dices? ¿En serio? No, 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 no sé. ¡Oh, qué lagazos! Uf, pues ten cuidado. ¡No, me quemo! ¿Por qué? ¡Oh! No puede ser. ¿Te has caído en serio, Macundra? Pero si había un puente hecho, tío. ¿Cómo te puedes caer? Haciendo el tonto. ¿Pero por qué haces el tonto, tío? No sé, te estás jugando la vida y haces el tonto. No te entiendo. ¿Quién me he dado cuenta? Para mí que era más grande eso. ¿Dónde estás tú? Que yo te controle. Estoy en la mierda. Tengo un hacha afilado uno. ¿Hacha afilado uno? ¡Oh, cuántas cosas! Pero tiene... ¿Va full diamante? ¿Qué voy a ir full diamante? Voy a ir full nada, tío. Perdona, pero ahí tienes tú para full diamante cuatro equipaciones. ¡Oh, ahora sí! Tengo una espada de diamante. Y tienes arco y tienes de todo. Vale, ahora sí que voy full diamante, Macundris. Ah, y coge flechas que tienes ahí para dar y regalar y... Vale. Vale. Voy a tirar cosas. Yo estoy controlando a los que quedan, ¿eh? A los cuatro que quedan. ¿Por qué no me coge las flechas, tío? No sé, porque no tendrás hueco. Ahora tengo flechas, ya tengo flechas. ¿Qué tiro, qué tiro, qué tiro? Vale. Tiro cosas de estas que no quiero. Vale. Ahí veo uno. Este es otro. Aquí hay dos. Hay uno... Hay un team ployer, ¿eh? ¿Team ployer? Ya tengo flechas y sobra. Un team ployer de dos. Y me faltan por control a la gente, que no las quincos. No sé dónde están. Voy a tirar encantamientos. Veo a ti. Uno, dos, tres. Cuatro. Coño de la madre. ¿De dónde está el cinco, que me falta? No sé. Vale. Ahora ya tengo esto y lo puedo tirar. ¿Serán esta gente tres, en vez de huevo? No sé. Yo mataba a uno y soy feliz. Estoy equipado. Voy para allá. Vale, vale, vale. Pues por ahí, haciendo el puente... Usted queda nomás un puente y llegas a esa gente. Pero claro. Esa gente tiene flechas y tienen de todo. Entonces... Está complicado. Son dos. Le echas. Has pasado de vueltas, chico. Ahí está, roba. Vale, a ver. No me quiero caer. Eso es así, ¿no? Claro que sí. Vale. Son dos, ¿no? Y son team ployer, me dices. Sí, sí. Si le doy y lo tiro, me proclamo campeona de esta mierda. Ya te digo. Uh, más arriba. Más arriba. Más arriba. Uh. Casi, 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 casi. Se ha acojonado. Se ha acojonado. Uy. Vamos, asómate. Que tengo flechas de sobra para ir a regalar. A ver, es que no sé a quién darle, tío. Tengo tantos objetivos. En serio, ¿eh? Ahí hay altura. Esa es la altura. Están metidos, están metidos. Van por ti, ¿eh? Bueno, no. Se ha echado para atrás. Toma. El desgaste, Macundra. El desgaste de la flecha se llama esto. ¿Me la juego y voy a por ellos o qué? Ve. Yo, lo que pasa que si... Que hostia me ha dado, chaval. Que ellos te controlan muy bien y te van a empujar. Toma, le he dado, le he dado. Me tienen pillada la medida, Macu. ¿Cómo lo puedo hacer, tío? ¿Cómo lo puedo hacer? Que... Me tienen pillada... Se pueden dar de cualquier lado. Ahora, ahora, están... Intentando salir hacia allá. Ahora puede, corriendo, hacer un caminito. No les doy, ¿eh? No, es que está muy bien tapado. Toma, le he dado. Pero es que no los tiro, tío. No, no. Esa gente tienen ahí un hueco que te caga. Y encima son... ¡Uy, le he dado! ¡Cómo me gusta el sonido del tin! ¡Tin! Y si voy por el otro lado... Ok, hay ustedes tres. No, en el otro lado no hay puente. ¿Solo quedamos los otros tres? Sí. El único puente lo tiene en ese lado. Tendrías que hacer... Ese de esa isla, la que tiene... Tienes al lado... Y ya tienes un puente hecho hacia ellos. ¡Jo, qué coñazo! ¿Qué haces, puto loco? Que te estoy viendo. Vamos a subir. Cerré a partir algo del puente ese. Quieren despistarme, tío. Me quieren despistar, Macundry. Quieren venir a por mí. Toma. ¡Uy, que lo he tirado! ¡Toma! ¡Qué buena soy, joder! Me va a tirar la lava. Tú lo sabes. Cuidado, te hay un muro detrás. No, coño. ¡Puto baúl! Dios, voy a hacerme un muro aquí. Así. Está cruzando, ¿eh? Está cruzando. Ha cruzado. ¿Pero a dónde? A la isla esa que tienes ahí al lado. ¡Pues toma, hijo de fruta! ¡Uy! ¡Asómate, asómate, asómate! ¡Mierda frita! Esto es la lucha de las flechas, tío. Legolíñas me llamaba. Casi. Ten cuidado que casi te lanzas para atrás. No, tío. Si tengo coberturas aquí. Tengo coberturas de sobra, ¿no? No sé. Yo te he visto casi pasarlas. Pero a lo mejor será yo, ¿verdad? ¡Toma! 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 ¡Ja, ja! ¡Pues me tiro! ¡Ay, qué alegría! ¡Ja, ja!